Y saludamos a Marina Ojeda, a nuestra compañera que se suma a Telediario Federal también. ¿Cómo te va Marina? Muy buenos días. Hola Marina, buenos días a todos ahí en el canal y a la gente que nos está recibiendo en sus casas. Feliz viernes porque después de todo es viernes. Claro que sí. ¿Qué nos ha traído para el día de hoy? Bueno Mariano, para el día de hoy vamos a estar comentando datos oficiales, datos que se dieron a conocer en las últimas horas y que en este caso hablan de la desigualdad en el país a partir de la información que tiene que ver con la distribución del ingreso. Podemos afirmar que creció la desigualdad en el país durante la pandemia. Se ha agudizado la brecha entre los más ricos y los más pobres, que pasó de 20 a 25 veces el sector socioeconómico mejor posicionado del país gana 25 veces más que el sector menos privilegiado. Este dato se conoce a partir de la difusión de lo que se conoce como el coeficiente de Gini. Es un indicador mundial que muestra el reparto o la distribución de los recursos en un territorio. Ese coeficiente va del 0 al 1, mientras más se acerca al 0 mejor distribución hay y el número 0 muestra una distribución perfecta y mientras más se acerca al 1 la desigualdad también es perfecta, o sea que el número menos deseado es el que se va acercando justamente a la cifra total de 1. Y lo que arrojó este coeficiente de Gini en nuestro país es un crecimiento. En el segundo trimestre del 2019 se ubicaba en 0,434 y ya en el segundo trimestre del 2020 se ubica en 0,451. Esto significa que se ha profundizado la desigual distribución de la riqueza. Bueno, una cuestión que por... Allí estaba la situación, ¿no? Esta brecha entre el sector socioeconómico más rico y el sector más pobre de 25 veces lo que nos estaba diciendo justamente Marina allí en este informe que se ha presentado, ¿no? Durante la pandemia cómo crece esa brecha, esa desigualdad entre los argentinos. Bueno, los números son realmente muy pero muy claros lo que estábamos observando allí con este informe que nos presenta Marina en esta situación, digamos, que no es nueva, que viene de antes de la pandemia, pero que sin embargo en la pandemia ha crecido. La distribución de los ingresos, el 60% de la población se queda con el 30,4% de los recursos. Mientras tanto, el 40% de la población se queda con el 69,6%, casi con el 70% de los recursos. Esta es la situación que deja absolutamente al descubierto estos números que presentamos en el día de hoy.